¿Por qué hay un patacito chiquito o así se puede salir al tiempo en casa? No va afuera de casa y va a entrar a un paseo con un auto o con un auto. No se puede porque está el coronavirus. Y más solo a este patacito que hay acá. Hola a todos, soy Francesca y Katy. Esa es mi hermana chiquita que hoy se la voy a maquillar. Mira, primero voy a usar esto para maquillarla, que hay que usar esto, pero ya está mojado. Esto. ¿Vemos? No, no, no. Mirana, no queda. Ahora esto, que es un burro cacao. Ok. Sanchi, me tienes que poner mucho. Como mucho. Se dijo muy bien. Ok. Ya está. Ahora esto. Si me pongo. No, 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 no. Espera. No, espera. Pone la mano. Pone el dedo. Dame este dedo. Espera, déjalo, déjalo esto. Ahora, esto te lo tengo que poner yo. Sí, porque si no me pinto acá. Mírame. 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 Te dije que se vio loco. No muevas los ojos. ¿Qué? Quédate quieto. ¿Lo otra? Mírame. Mírame. Basta, basta. Basta. Espera. No, perdón. Espera, espera, que tienes un poco afuera. Un poco afuera. ¿También? Ya está. Que salta todo. Espera, un poco. ¿Tendrá los ojos? No, todos, todos. Si no, no, no. Si, limpia. Ya. No, limpia un poco. Mírame. No, no, no. Todavía tenés sucio. Mírame. No, no, no. Mírame. Abrí el ojo. Ahora me manché yo. Espera, ¿me puede mirar si no lo puedo? No, eh, eh, este, este... No, yo me limpio. Si no, no te limpio. No, 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 no. No, 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 no. Ok. Ahora ponemos... Ya me espongo los de toro. Así, dijo mamá, un poco más y un poco yo. Ok Mírame No tengo que mirar acá Te ayudo yo Esto No lo veo Esto se quiere poner mi hermana No, este no me quiero poner Este no se ve Sí que se ve Sí, mamá no la quiero ¿Quién es hebrosa, hebroso? Hebrosa Este Que no lo quieres Yo me lo puse antes Y ahora me limpie la cara Y me pongo este Tiene tres años Y si ahora ya está abajo Ahora abriba Abriba te lo hago yo No, porque tiene que hacer una doble No, mentira Papá, te lo puse Papá, te lo puse Marta Dame un poco más No, ya está toda pintada Ahora te limpio Ahora te limpio Ay, 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 no tengo más Sí que tienes No, mira No, mira Sí, espera Déjame hacer a mí Y vas a ver Espera 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 No tengo de Ok Ahora un poco de frijito Sí, yo me pongo esto No, no, no ¿Por qué? Que Fran, sí Fran, déjame un poco vos y un poco yo Antes de ese broseto ya lo pusiste vos Bueno, voy a poner es ahí Vos yo abajo Un poco más por acá abajo Ay, te lo voy a poner es ahí va No me pinte la mano Ya está, ya está Ok, ahora esto te lo tengo que poner yo Porque si no te pones mucho No, no me voy a poner mucho Yo te hago así No, que yo te voy a este Ok, limpio con mi mano Ahí, espera, espera Esto no tengo que Franchi, dale Me voy a sentar un poco Ahí Ahí Y lo otro te lo pongo yo Otra cosa me tengo que poner No, no me voy a poner voz ¿Sabes cuál cosa? Vale ¿De qué cosa está hablando? ¿Puedes hacer veloz? Esto termina Que te lo paso un poco Lo otro Ok, ok, voy a esperar ¿Qué ten? Yo tengo Ok Ok, sácate la colita No, no, no me saques ¿Tienes que tener? Sí Sí ¿Qué le gusta? Ok Ok Ahora vemos que tienes que poner Ok, querés otra cosa Tengo que poner Lombrito de ojo, querés Es ¿Dónde está la cosa, chiquita? Acá estoy Esto voy a usar Ya me voy a poner No No ¿Vos te pusiste eso? Dígame Allá Ya me pongo ¿Me lo abres? Acá se abre No, gracias Ahí ya Pero me manca otra cosa No, 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 no Otra cosa me manca Esta Vení, mírame En realidad Ahí Mira, mami Ahí Ok Otro ojo No entiendo que me estás poniendo Otro ojo Sí ¿No vas a tomar? Ok Ahí Basta Ok, ok, ok Esto me pongo yo A ver Como que así no te voy a ir Salí, salí, salí ¿Cómo? Salí así No, bebé Para ponerse parada Esto va en el labio Acá En la boca Por eso Si Un poco Más Veloz Perdón No, perdón Mami Basta Porque si no Vamos a hacer esto Empieza con esto De acá Sí Dame la mano No, no, no Espera Seme 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 Que Es No se usa Se usa Esto Ok Ok. Ah, ¿ves que acá tengo un manchuchado? Chao. Hola a todos. Esperen ahí que van a ver lo más tierno del mundo. Que yo maquillo a mi hermana chiquita que ahora está haciendo... No lo sé, pero está haciendo algo. Gracias por ver el video. 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 Gracias.